Más en más del día se hizo el lanzamiento hoy en Buenaventura de dos agencias de empleo que van a estar a cargo de las cajas de compensación. Lila Marcela Díez. Así es Luis Antonio, se hizo el lanzamiento de estas dos agencias de empleo con presencia del ministro encargado de trabajo quien afirmó pues de que la meta es atender a 1500 personas diarias en estas dos oficinas que van a facilitar a la gente a que inscriba sus hojas de vida y así permitir que los empleadores en Buenaventura puedan contratarlos a través de esta agencia. Como ustedes recuerdan en Buenaventura existe una oficina que también es una agencia de empleo que está a cargo de la alcaldía. Esa no va a desaparecer pero sí va a estar trabajando de manera articulada con las agencias que están funcionando desde hoy en las dos cajas de compensación. Básicamente, en resumen, ¿cómo funcionan las oficinas en mención, Lila Marcela? Pues esas oficinas lo primero que van a hacer es captar las hojas de vida de las personas desempleadas de Buenaventura. Estas van a entrar a una especie de base de datos de acuerdo a los perfiles de cada una de estas personas y cuando haya una oferta por parte de alguna empresa en Buenaventura la empresa puede dirigirse directamente a estas agencias de empleo y de ahí se escoge el personal que tenga el perfil adecuado para poder ingresar a esta empresa y se hará la siguiente selección. Las personas que se inscriban en estas oficinas no solo tienen la oportunidad de encontrar un empleo en Buenaventura sino también fuera de la ciudad. El ministro encargado de trabajo, Juan Carlos Cortés llegó a la ciudad para inaugurar los dos centros de empleo operados por las cajas de compensación con Fenalco Valle y con Fandi. El evento protocolario se llevó a cabo en ambas cajas de compensación donde desde hoy comenzaron a llegar las personas interesadas en inscribir sus hojas de vida. Es muy satisfactorio que el día de hoy anticipándonos a los cronogramas por el concurso de las cajas de compensación familiar con Fandi y con Fenalco Valle podamos dar inicio formal a la operación de dos centros de empleo que son propiedad de Buenaventura que son capital social de Buenaventura que son oportunidades para que toda la población de Buenaventura tenga acceso a posibilidades de empleo y que además los empleadores de Buenaventura tengan acceso a servicios. En Buenaventura es la primera ciudad donde de manera simultánea se abren dos centros de empleo y son esos dos centros de empleo los que estamos entregando hoy con la caja de compensación familiar con Fandi y con Fenalco para ofrecerle a todos los bonaverenses la posibilidad de inscribir su hoja de vida de que le encontremos una oportunidad de trabajo en Buenaventura o fuera de Buenaventura de acuerdo a su perfil. Los directores de las cajas de compensación explicaron la mecánica de cada una de las oficinas. Los servicios fundamentales digamos son dos componentes uno que tiene que ver con las personas que están buscando empleo el proceso de esas personas que están buscando empleo nosotros lo vamos a orientar cómo deben hacerlo cómo deben registrar su hoja de vida los empoderamos y los capacitamos miramos de acuerdo a las ofertas de trabajo cuáles son las competencias muy importante que nos ayuden para no ir a generar esas faltas falsas expectativas de que vamos a generar empleo y que todo el mundo va a tener a partir de mañana empleo eso no es así quiero ser muy franco muy categórico ¿por qué? porque el empleo lo genera el sector productivo y todos sabemos que el sector productivo en Buenaventura tiene una demanda por puestos de trabajo menor a la oferta de trabajo que tiene toda la comunidad la meta es atender hasta 1500 personas diarias en la ciudad la primera etapa consiste en recepcionar las hojas de vida después esperar a que las empresas requieran personal para contratar y posteriormente realizar el proceso todos los sábados de junio de 4 a 6 de la tarde participa en el concurso Vive el Mundial con Viva Buenaventura solo debes presentar tu factura de compra igual o superior a 50 mil pesos en la tarima principal escoger una pregunta en el calendario y si tu respuesta es correcta gana bonos de compra o premios sorpresa igualmente participas en el sorteo de un televisor de 42 pulgadas para comprar y gozar Viva Buenaventura Viva